Amigos, ¿cómo están? Soy Checo Mariscal y estoy llegando desde el futuro, porque chequen nada más lo que les tengo, a la mismísima Jaguar I-Pace, o Jaguar I-Pace. Es una maravilla, es el vehículo totalmente eléctrico de la marca, es una SUV que parece Coupé, ¿por qué no me acompañan más bien? Y descubrimos juntos absolutamente todo lo que nos ofrece esta maravilla de vehículo eléctrico que yo sé que les va a encantar. Bueno, platiquemos de lo más importante de esta Jaguar I-Pace, que es el corazón, su motor eléctrico. Bueno, a decir verdad, son dos motores, uno para el eje delantero y otro para el eje trasero, así es que tiene tracción integral. Otorba una potencia total de 294 kilowatts, que se traducen en 400 caballos. Llega de 0 a 100 en 4.8 segundos, que es nada para un vehículo de estas capacidades. La aceleración es lineal, incluso al acelerar a fondo en el modo Dynamic, en el modo deportivo de manejo, tiene un sonido muy agradable. Cuenta con diferentes modos de manejo. Y bueno amigos, ya estamos en mi parte favorita de estas pruebas de manejo, que por supuesto es la parte en donde estoy al volante. Ya estoy al volante de esta Jaguar I-Pace eléctrica. Me siento muy raro, porque pues los vehículos eléctricos nunca han sido lo mío al 100%. Me gustan mucho los motores potentes y sobre todo Jaguar y Land Rover ofrecen unos motores impresionantes, como las versiones SVR, SV Autobiography y bueno, sabemos que tienen motores V8 super cargados, muy potentes, que suenan divino y a mí eso me enloquece. Pero bueno, ahora estamos en el otro lado de la moneda, que es la parte eléctrica, ecológica, preocupada por el medio ambiente de la marca, con esta I-Pace eléctrica. La verdad, les voy a contar, justo cuando arranqué, pisé el acelerador un poquito con ganas y ¡guau! La potencia es instantánea. ¡Ay! ¡Ay cómo arranca! ¡Ay cómo arranca esta cosa! Porque como bien sabemos, los vehículos eléctricos ofrecen potencia lineal e instantánea. En cuanto tú pisas el acelerador, te entregan el 100% de la potencia. Algo que me encanta, por ejemplo, ahorita que voy en una bajada, es que tiene ese frenado regenerativo que al soltar el acelerador, entra en acción. Te va frenando, entonces no tienes que estar tú presionando el botón de freno. Cuesta un poquito acostumbrarse, pero bueno, los que conocen los vehículos eléctricos, pues ya deberán estar familiarizados con este tipo de sistemas, porque son cómodos, te ayudan la verdad. Llegas un tope y solamente sueltas el acelerador. Por ejemplo, aquí estoy llegando un alto, lo solté y ya me está deteniendo casi al 100%. Tuve que acelerar un poquito más, pero bueno. Bueno, esos sistemas de frenado regenerativo son muy útiles y además nos ayudan a estar recargando la batería cuando vayamos en situaciones de bajada, ya sea en carretera o en ciudad. Y pues el chiste de estos vehículos es tener siempre o casi siempre el 100% de batería. Bueno, Y-Pace tiene un diseño que en mi punto de vista es espectacular, pero ¿por qué no lo descubren conmigo? Chequen esta parte delantera, tenemos unos faros de LED, una parrilla espectacular, una placa divina de Carglobe. Bueno, tenemos las cámaras para el 360. La verdad, todo es deportivo en esta Y-Pace. Tenemos unos rines muy atractivos de 20 pulgadas con el logo de Jaguar en color rojo. Tenemos acá una moldura en color negro que le va muy bien y tiene también las letras de Jaguar. Y chequen esto, que a mí me encanta, que es parte del grupo Jaguar Land Rover, estas chapas electrónicas. Tengo aquí la llave de presencia y con tan solo presionar este botón se abren los espejos, ahorita verán, y la chapa sale. Aquí salió, entonces ya la podemos jalar y se abre la puerta. Pero vengan conmigo a la parte trasera. Bueno, acá tenemos el otro rin. La parte trasera me encanta porque es sumamente deportiva. Cae el techo hacia la cajuela. Tenemos un spoiler pequeño aquí. Y déjenme contarles algo. Tiene los logos cromados. Aquí dice EV400. Esto quiere decir electric vehicle, 400 caballos y all-wheel drive porque tiene tracción integral. Tenemos acá el logo de Jaguar, el logo de I-Pace. Las calaveras se ven muy, muy bien. Es una combinación, la parte trasera, entre hatchback, sedán y SUV. A mí en lo personal me encanta. Tenemos una cajuela. Perdonen ustedes, no se abrió. Ahí está. Tiene muy buen espacio. Ahí podrán ver todos nuestros triques tirados. Se puede abrir por medio de el control o la llave que tengo aquí o dándole una patada. Disculpen ustedes, me dio que sí la pateé. Bueno, no me hace caso. Hace caso cuando quiere y si no, por medio del botón o en el interior también. Bueno, cada vez que acelero, me acuerdo que tenemos una cifra de 294 kilowatts de potencia. Ok, ¿cuánto es eso? Se traduce a nada más y nada menos. ¡Wa! ¡Ay! ¡Que 400 caballos! Nos los entrega, como les digo, instantáneamente. La potencia es lineal. Me encanta. Además, tiene diferentes modos de manejo. Para ser precisos, tiene 1, 2, 3, 4 modos de manejo. Que uno es el ADS-R. Que es prácticamente para poder tener adherencia en situaciones resbalosas. Ya sea nieve, lodo, lluvia y demás. Tenemos otro modo que es el eco. Que obviamente, pues si tienes un vehículo eléctrico, es en el que vas a estar circulando. Tenemos otro modo que es el, déjenme decirles, el comfort. Que pues es en el que se pone el vehículo todo el tiempo. Es el modo, digamos, normal. Y tenemos otro modo. Dynamic. Se pone rojo cuando lo pones. Y demás, yo estoy aquí entrando a un túnel. Y le vamos a pisar un poquito. ¡Wa! ¡Qué cosa más loca! Se siente increíble. La verdad, te deja plantado, plantado. O sea, la cabeza se te va al asiento. Se siente increíble. Las fuerzas G, todo. La verdad, lo hice en este túnel. No lo debería de haber hecho. Y además, en el modo Dynamic, déjenme decirles que tiene una función que se puede controlar también en el sistema de entretenimiento para que suene un poquito más. Entonces suena como un cohete espacial. No sé si ustedes alcancen a escuchar. Vamos otra vez. Una, dos. Me encantaría ponerle el micrófono para que sonara tal cual ese modo porque es increíble. ¡Es adictivo! Nunca pensé que me iba a estar divirtiendo tanto con un vehículo eléctrico. Estoy feliz de la vida porque es demasiada potencia. Hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. Déjenme decirles que la tracción es integral. O sea, en las cuatro ruedas. Y eso, más que nada, es porque tiene dos motores. Es uno para las ruedas delanteras y otro para las ruedas traseras. Dos motores eléctricos. Así es que cada uno se encarga de lo suyo. Bueno, llegó el momento de platicar un poco acerca del interior. Que está espectacular. Chequen este volante de tres brazos sumamente deportivo. El logo de Jaguar en el centro. Tenemos aquí todos los controles. Tenemos pieles de primerísima calidad alrededor del habitáculo con costuras muy, muy atractivas. La verdad es un gran interior. El toldo está forrado en alcántara. Y tenemos una parte de vidrio que cubre literal todo el habitáculo. Todo es moderno, como debe de ser en un vehículo eléctrico. Tenemos, de hecho, tres pantallas. Aquí hay una que es para controlar el sistema de climatización automática. Que, por cierto, es de cuatro zonas. O podemos controlar también otros elementos como configuraciones, el teléfono, el sistema de infoentretenimiento y demás. Que, por cierto, está acá arriba. Tiene muy buen tamaño. La verdad hay que aprenderlo un poquito para utilizarlo. Hay que saberle. En principio puede llegar a ser un poquito complicado. Pero tiene, obviamente, Apple CarPlay, Android Auto. Tenemos unas cámaras 360 para la estacionada. Tenemos ayuda también, asistencia para el estacionamiento. ¿Qué más les puedo decir? Está sumamente equipado este I-Pace. Tenemos un cuadro de instrumentos digital. Tenemos los mejores materiales. Maderas, auténticas, pieles. Un sistema de sonido firmado por la marca Meridian. Tenemos los controles para la transmisión que son por medio de botones. Aquí al centro todo está a la mano. ¿Qué más? Suspensión. Aquí los controles para la suspensión de aire regulable. Los modos de manejo. Y, bueno, pues, la verdad es un interior muy, muy agradable. Muy cómodo. Y, sobre todo, muy moderno. Un vehículo muy, muy agradable. La verdad, el sistema de infoentretenimiento y todas las pantallas que tenemos se me hizo un poquito complicado al principio. Sí le tienes que dar una estudiada, ver cómo funciona todo. Porque si es la primera vez que lo manejas y quieres empezar a picarle, sobre todo cuando estás manejando, que eso no hay que hacerlo nunca, pues, va a ser muy peligroso. La verdad, sí es un sistema un poquito, digamos, no es tan amigable o user-friendly, como le dicen por ahí. Pero una vez que le das una buena estudiada y que sabes en dónde está todo, pues, ya podrás manejarla a la perfección. Y, además, puedes controlar muchísimas opciones por medio de las diferentes pantallas. Aquí tenemos el aire acondicionado, pero también la podemos convertir en audio, en opciones, etcétera. Bueno, y profundicemos en esta parte que a mí en lo personal me encanta. Todos los controles están a la mano, son muy cómodos. Y tenemos, como les decía, aquí una pantalla en la que podemos controlar varias cosas. Déjenme enseñarles. Bueno, acá tenemos climatización, clima inteligente o pantalla. En esta pantalla tenemos climatización, asientos, medios, teléfono, última función utilizada, o bueno, acá ninguno. Pero nos podemos ir, por ejemplo, a esta parte en la que podemos prender la calefacción de los asientos en diferentes zonas. Podemos acá irnos al climatizador. La verdad es muy, muy completo. Estos controles son muy curiosos. Al principio yo no podía porque acá controlo la temperatura, pero si quieres controlar la velocidad del ventilador, jalas esta perilla y ¡voilá! Tenemos aquí la velocidad del ventilador. Y en esta parte también me costó un poquito, la verdad, acostumbrarme, pero ya que le estudiaste, ya que le sabes más o menos, podrás controlar prácticamente todo. Tiene diferentes vistas, es configurable. Tenemos acá, por ejemplo, datos del rendimiento del combustible, que en este caso no tenemos combustible. Es, pues, la carga, ¿no? La carga eléctrica. Tenemos acá un preacondicionamiento del vehículo en el que podemos programar dependiendo de la hora o el día que queramos para que el vehículo se preacondicione, ponga la temperatura que queramos y demás. Así es que cuando lleguemos al vehículo estará 100% preparado y a nuestro gusto. Tenemos acá mi EV o mi EV, electric vehicle, mi vehículo eléctrico. Presionamos ahí y tenemos, por ejemplo, acá 72% de la carga. Nos va enseñando. Tenemos un rango de 220 kilómetros en estos momentos con la carga de 72%. Si cambiamos de modo de manejo, por ejemplo, me voy a ir al modo dynamic, cambia un poquito la carga. Me voy a ir al modo eco y sube 5 kilómetros, aunque sea. Pero bueno, es muy, muy fácil de usar y muy útil y ahí podemos ver todo esto. Acá dice arranque de fricción baja. Se ha seleccionado el modo ADS-R. Ah, bueno, es que seleccioné un modo que está hecho para superficies resbalosas y demás. Tenemos las cámaras del sistema 360, Android Auto, Apple CarPlay, un modo valet en el que podemos poner una clave para que no se pasen de lanza nuestros queridos amigos del valet. Los contactos para el teléfono. Tenemos acá, bueno, los comandos por voz que también se pueden prender desde el volante. Bluetooth, Dynamic Eye, que es el modo, bueno, vamos a poner acá el modo dinámico o dynamic, que es el modo deportivo. Acá podemos controlar varios ajustes como el de la suspensión, el motor de impulsión. Es, digamos que este es como el modo individual, ¿no? Podemos ajustar el modo dynamic a nuestro gusto. Tenemos acá también un cronómetro para medir nuestros tiempos en pista. Las fuerzas G, eso me encanta. Es que es un vehículo tan rápido que lo puedes llevar perfectamente a pista. Cheque nada más acá. Bueno, si estuviéramos acelerando, nos mide cuánto aceleramos. O si pisamos el freno, ahí lo pisé a todo lo que da, nos marca. O si pisamos un poquito, pues también nos va marcando ahí qué tanto estamos frenando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues hay demasiadas, demasiadas cosas acá. El infoentretenimiento. Pues la verdad es un sistema muy completo. Y una vez que le agarras la onda, ya será muy fácil usarlo. Estoy ya acostumbrándome muy cañón a los frenos regenerativos. ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! La verdad, la estoy pasando muy bien. Tenemos un gran sistema de sonido firmado por Meridian, que se ofrece en los mejores productos de la marca. Y tenemos, bueno, I-Pace se ofrece en México en tres versiones. La de entrada, obviamente entre comillas, porque nada es de entrada en esta marca, es la S, que tiene un precio de alrededor de 2 millones 110 mil pesos, más o menos. Después está la SE. Y la que estamos probando es la tope de gama, que es la HSE, que tiene un precio de casi 2 millones 400 mil pesos, ¿no? Las diferencias, obviamente, son equipamiento, el sistema de sonido firmado por la marca Meridian, y ciertos elementos que hacen diferente a cada versión. Es un precio alto, pero ya, estamos pagando por una tecnología, pues, del futuro, la verdad. Yo no sé si a ustedes les gustan los coches eléctricos. Yo siempre digo que a mí no tanto, pero esta me está emocionando mucho. La estoy pasando muy, muy bien. Déjenme contarles que la aceleración de 0 a 100, adivinen, adivinen, es en tan solo 4.8 segundos. Es un vehículo sumamente rápido. La verdad está a la altura de cualquier superdeportivo. Bueno, vean esto, voy a acelerar un poquito. Me encanta, es que en verdad acelera al instante. Y el manejo es cómodo y a la vez deportivo. Tiene buen agarre en curvas. El frenado regenerativo hace que se vuelva todavía un poquito más deportivo y que te dé ese feedback de que frena y te agarras la curva de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por acompañarme en una prueba de manejo más. Yo voy a seguir horas divirtiéndome hasta que me acabe la batería de esta I-Pace. Pero no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse al canal de YouTube y picarle en la campanita para que cada vez que subamos algo ustedes estén enterados. Comenten, denle like, obviamente, no sean gachos. O si no les gustó, pues denle para abajo también. Cada quien, cada quien sus gustos. Pero espero que les haya gustado esta prueba de manejo. Nos vemos en el próximo video. Soy Checo Mariscal y los dejo. Me voy a divertir. ¡Qué increíble suena en el modo Dynamic! Estoy rayado. Esto es obviamente fuera del aire lo que estamos grabando, pero... ¡Ah! ¡Jijiji! Es que no puedo parar de divertirme con esta Jaguar I-Pace. Jaguar I-Pace. Like a British. Of course I speak British English. ¡P***le a todo mi chavo! ¡Córtale, córtale, 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 córtale! ¡Córtale en! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.